Ya hay un pronóstico oficial de recesión para este año 2023. Tienen, por supuesto, un grupo de investigadores que pronostican cómo qué es lo que va a pasar con los bienes y raíces, qué es lo que va a pasar con la economía y qué es lo que va a pasar con el mercado inmobiliario. Ellos están pronosticando que va a haber tres trimestres consecutivos, un decrecimiento del PIB, lo cual es el concepto de una recesión. Cuando dos trimestres consecutivos baja al Producto Interno Bruto de un país, eso es lo que oficialmente se considera una recesión. Para mí lo que me hace pensar es que los bancos grandes tienen como que una alianza con el gobierno. Entonces al final el gobierno junto con el FED, porque aquí en los Estados Unidos lo que se hace es imprimir dinero. Entonces pasa como que lo del 2008, que se sienta el gobierno con los bancos más grandes que tienen los Estados Unidos y le dio dinero para que el país siguiera adelante. Bueno, lo que por fin mucha gente estaba esperando, ya hay un pronóstico oficial de recesión para este año 2023. Hay mucha gente que se come las uñas porque no sabe qué hacer y mucha gente que tiene dinero guardado esperando para que cuando hay recesión, entonces los precios de las casas supuestamente bajan. Entonces déjame explicarle quién es Fannie Mae y cuál es su pronóstico. Bueno, para aquellos que no saben quién es Fannie Mae, hay dos grandes inversionistas en los Estados Unidos, que es los que compran la mayoría de los préstamos de casas que hay en los bancos, como Wells Fargo, Bancos America, Chase, US Bank. Cuando usted va a un banco directo, le hacen un préstamo de casas o cualquier banco que dé préstamo de casas. Entonces al final que ellos terminan, usan un saco, meten todas las 20, 30, 100 casas y se las venden a Fannie Mae y Freddie Mac. Esa gente se dedican solamente a lo que es comprar préstamos de casas. Y bueno, esa gente, por supuesto, como tiene tanto dinero, son los millonarios más grandes que tienen los Estados Unidos, que se dedican a esto de comprar préstamos de casas. Entonces tienen, por supuesto, un grupo de investigadores que pronostican cómo qué es lo que va a pasar con los bienes y raíces, qué es lo que va a pasar con la economía y qué es lo que va a pasar con el mercado inmobiliario. Solamente para dejarlo saber qué tan buenos son ellos pronosticando ni que tuvieran una bola de cristal o hay algo en las religiones que predicen las cosas, pues pónganme en los comentarios porque bueno, prácticamente esta gente son cinta negra en predecir. ¿Y por qué? Porque en el 2022 se ganaron el prestigioso premio Lawrence R. Klein por la precisión de los pronósticos Blue Chip en función de precisión de los pronósticos macroeconómicos publicados durante el periodo de cuatro años, de 2018 al 2021. También predijeron que las personas que llegaran hasta el final del video van a saber mucho más que las que no terminan y que las personas que me dieran un like un poco que iba a tener una sonrisa de mi parte y que yo le iba a estar agradeciendo más. Bueno, es una broma, pero si me da un like y llega hasta el final, pues saben que hasta el final les voy a dar unas conclusiones de lo que yo pienso de esta parte de mi experiencia de invertir en bienes y raíces, que es lo que les voy a explicar yo de todo esto que estoy interpretando acá. Vamos a ver lo que dice este producto. Bueno, esta es la página oficial de Fannie Mae y la publicación que hicieron fue el 24 de marzo del 2023 y dice, la inestabilidad del sistema bancario puede ser un catalizador para la recesión. Se espera que la actividad de vivienda permanezca moderada, ya que la mayoría de los propietarios permanecen atrapados en las tasas hipotecarias bajas. Eso lo que quiere decir es que la mayoría de las personas no está vendiendo porque ellos tienen intereses muy bajos en estos momentos y si venden para comprarse una casa mejor, pues entonces tiene que caer en una tasa de interés más alta que es la que hay en estos momentos, entonces como que no incentiva. Vamos a ver qué más dice. Washington DC, debido a los datos económicos mejores de lo esperado, el grupo de investigación económica y estratégica ESR de Fannie Mae revisó al alza su pronóstico del Producto Interno Bruto para el primer trimestre del 2023 que finalizó antes de la reciente turbulencia financiera y ahora proyecta una recesión modesta que comenzará en la segunda mitad del 2023 en comparación con el segundo trimestre del 2023 pronosticado anteriormente. Si la incertidumbre ha aumentado luego de la turbulencia del sector bancario, ese grupo de investigación señaló que el último comentario mensual que las quiebras bancarias a menudo presagian recesiones económicas. Como tal, ese grupo cree que los eventos recientes pueden actuar como el catalizador que lleve a una economía ya precaria de recesión, principalmente a través de la combinación de estándares crediticios más estrictos entre los bancos regionales y pequeños y medianos y la confianza debilita a las empresas y a los consumidores. Esto es súper importante porque estoy seguro que todo el mundo está esperando, bueno, vamos a esperar a que vuelvan las casas a bajar como el 2008. Precisamente, este grupo de investigación dice que es importante destacar que no se prevé que se repite la crisis financiera del 2008. En cambio, cree que la crisis de ahorros y préstamos de la década de 1900 es un ejemplo mucho mejor. Específicamente, con respecto a los aumentos significativos de las tasas de intereses pusieron en marcha el estrés del sistema bancario y los efectos macroeconómicos resultantes que contribuyeron a una recesión moderna en 1991. Este grupo de investigación también resaltó el riesgo a la baja de su pronóstico de tasas de intereses, ya que el estrés relacionado con la banca puede desacelerar la economía y aliviar la presión inflacionaria, lo que en efecto libera a la Reserva Federal de tener que subir las tasas de intereses tan alto como se esperaba anteriormente. En otras palabras, mi gente, cada vez que hay inflación, la Reserva Federal lo que hace es subir los intereses. Por eso fue la noticia del video este que ustedes vieron por acá, donde Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, anunció que había subido un cuarto los intereses como pronóstico para este año. O sea, en cualquier momento va a subir. Eso pasa cuando hay inflación porque es como la Reserva Federal de los Estados Unidos controla la inflación subiendo los intereses. Seguimos. Si bien las ventas de viviendas experimentaron un gran aumento en febrero luego de un retroceso de las tasas hipotecarias, es decir, en estos momentos han bajado un poco los intereses. Es decir, esto estamos hablando de febrero con respecto a enero, ¿verdad? Este grupo señaló que los datos recientes de solicitudes de hipotecas sugieren que el nivel de ventas de viviendas del mes pasado será temporal. Además, el grupo de investigación postula que la actual inestabilidad bancaria puede afectar la disponibilidad de las hipotecas Jumbo. Para aquellos no saben qué cosa es un Jumbo Long, estamos hablando de las personas que quieran comprarse casas que cedan el préstamo de un préstamo convencional. Depende de dónde usted vaya a comprar, pero por ejemplo, si estamos viendo acá en Clark County, en Las Vegas, Henderson, Paradise, estamos hablando que si usted quiere comprar un préstamo FHA, el máximo por una casa de familia sería 494.500. Depende si vas a comprar un duplex, un fourplex o un triplex, estamos viendo que para el fourplex sería de 950.950. Eso según esta página oficial del FHA. Esto cambió recientemente, por eso es que hay que estar al tanto con todo lo que está cambiando últimamente. Volviendo al tema, el grupo de investigación postula que la actual inestabilidad bancaria pueda afectar a la disponibilidad de hipotecas de Jumbo Long y préstamos de la construcción residencial debido a la alta concentración de esas originaciones provienen de los bancos pequeños y medianos. Es decir, todas las constructoras y las personas que les gusten comprar casas de un precio alto en adelante, entonces esos son los que van a estar más afectados porque los bancos pequeños y los medianos son los que se están viendo afectados con esta especulación de los bancos y la inestabilidad del sector bancario. Dice que este grupo espera que las ventas de viviendas sigan siendo moderadas debido a las continuas limitaciones limitaciones de asequibilidad y el efecto de bloqueo que continúa creando un fuerte desincentivo financiero para que las propiedades se muden, es decir, cambiar de una propiedad para la otra. ¿Qué cosa es el efecto de bloqueo? Es que bueno, debido a estas políticas de subir los intereses que hay en estos momentos, hace que no haya asequibilidad. ¿Qué cosa es asequibilidad? Es que cuánto las personas en los Estados Unidos están ganando y cuánto me cuesta comprar una vivienda en ese lugar. Entonces, en estos momentos, según lo que están ganando las personas, no es suficiente para afrontar un mortgage de una casa y esto está ocasionado por la subida de los altos intereses de las casas más la subida de los precios que recientemente con el COVID ha ocasionado. Seguimos. La inflación ahora se ha unido a las preocupaciones sobre la estabilidad financiera como amenaza del crecimiento sostenido. Dijo, corríganme si dije mal el nombre, Doh Dung-Khan, vicepresidente y economista en jefe de Fannie Mae. Dice textualmente, estas condiciones previas de la recesión particulares no son inusuales, ya que quiebras bancarias a menudo siguen al endurecimiento monetario, pero esto bien puede ser el catalizador de la modesta recesión que hemos estado esperando desde abril del 2022. Es decir, ellos han estado esperando ya por un año que venga esta recesión. Dung-Khan, este vicepresidente, continuó, si bien la vivienda en general ha respondido al endurecimiento monetario de la FED de una manera relativamente predestible, el rápido aumento de las ventas de viviendas en la respuesta a las modestas caídas de las tasas a previo de este año corrobora que nuestra expectativa a de larga data de que el sector de la vivienda ayudará a moderar cualquier recesión futura debido a la importante demanda acumulada. Aquí se va a decir que ahora mismo, a principios de año, lo que hizo fue bajarse las tasas de interés y mucha gente aprovecharon y compraron y por eso es que subió el incremento de las ventas en los Estados Unidos y bueno, hay mucha gente que quiere comprar. Fíjate, que bajaron un poquito el interés y eso fue lo que hizo provocó que mucha más gente compraran en ese momento, ¿verdad? Y aquí está ya el pronóstico donde dice que el GDP, lo que se llama en español el Producto Interno Bruto, ellos dicen que va a haber una disminución del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. Ellos están pronosticando que va a haber tres trimestres consecutivos un decrecimiento del PIB, lo cual es el concepto de una recesión cuando dos trimestres consecutivos baja al Producto Interno Bruto de un país, eso es lo que oficialmente se considera una recesión y aquí están pronosticando ellos que por tres trimestres consecutivos va a haber una leve disminución del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. También dice que va a haber una disminución del PCE, que es por sus siglas en inglés el Personal Consortium Expandition. Para aquellos que no saben qué cosa es esto, es lo que se mide de la inflación, es decir, se espera con esto que haya un poquito de disminución en el porciento de inflación, porque por eso precisamente que se están subiendo los intereses. Ahora, para aquellos que llegaron hasta el final, les voy a decir qué yo creo de todo esto. Yo les voy a decir mi modesta opinión. Hay un rango donde yo viendo todos estos videos que yo leo, estas noticias, y yo trato de prepararme para educarme financieramente, hay cosas que se me, como que se me van de las manos. ¿Y qué cosa es? Es que me parece que estas cosas se repiten cada cierto tiempo y esto lo que me da a pensar a mí es que hay gente en las altas esferas donde manejan la economía, la información de la economía a su antojo y ponen en la televisión lo que ellos crean para que la gente forma en un que aquí, que te paya, que tengo miedo, que saca el dinero de los bancos pequeños. También, para mí, lo que me hace pensar es que los bancos grandes tienen como que una alianza con el gobierno. Entonces, al final, el gobierno junto con el FED, porque aquí en los Estados Unidos lo que se hace es imprimir dinero. Entonces, pasa como que lo del 2008. ¿Qué pasó en el 2008? Que se sienta el gobierno con los bancos más grandes que tienen los Estados Unidos y le dio dinero para que el país siguiera adelante. Un poco que ahora yo lo que estoy viendo que lo que está haciendo es que los bancos chiquitos vayan a la quiebra porque al final ¿quién se beneficia? Bueno, creo que los bancos grandes compran los bancos chiquitos cuando esto pasa. Entonces, al final, yo creo que quien maneja todo esto aquí, caballero, se llama los bancos grandes porque son los que tienen la plata entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, mi gente, aquí hay que prepararse para donde vaya la marea usted tiene que ir. Si viene una recesión, ¿cómo usted tiene que prepararse? Primero, su crédito tiene que estar bueno. Segundo, ahorre todo lo que pueda. Trate de no perder el trabajo. Si puede tener uno o dos trabajos pues mucho mejor porque si pierde uno para que se quede con el otro. Trata de ser estable donde esté y no compre carros nuevos. Ahorre todo lo que tiene. La especulación esa de sacar el dinero de los bancos, mi gente, no lo hagan porque si viene una recesión, lo que sí tiene que hacer es poner su dinero en los bancos más grandes y reconocidos aquí de los Estados Unidos porque esos bancos protegen su dinero hasta una cierta cantidad. Más bien, quien lo protege es el FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Y esto lo que hace es que es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos que protege a las personas que depositan su dinero en los bancos de los Estados Unidos contra de alguna pérdida si es que un banco no está asegurado y cae en la quiebra. Dice que el estándar de depósito que tiene asegurado es de 250 mil por cada persona que deposita en el banco, ¿verdad? Bueno, así que si usted es de los que tienen menos de 250 mil un poco que un banco grande pues casi que no va a tener problemas. Pero sí va a tener problemas si lo quita y después quiere comprarse una casa cuando las casas bajen de precio. Aunque ya dijeron que no va a ser una crisis como el 2008 donde las casas sí bajaron muchísimo de precio, ya están diciendo que sí va a bajar un poquito las casas y bueno, eso como que le va a dar un poquito más de margen a que usted pueda comprar una casa con un poco de escuelo. Pues mi gente, llegamos acá hasta el final en el momento donde yo sí espero que si llegaste hasta el final es porque te gustó este contenido y que me des ese like porque me ayuda a seguir haciendo contenidos como este. De hecho, te cuento que yo por hacer estos videos todavía no me he ganado un peso y todos los días tengo que sentarme frente a esta cámara y buscar la mejor noticia para tenerlo todos ustedes informados y para ellos por supuesto que estar informados y saber cómo voy a invertir en mis próximas propiedades porque yo voy a estar chequeando cuando sea ese momento para comprar y te voy a dejar saber acá y si usted quiere una consulta grata para saber qué necesita y estar listo para cuando venga esa recesión llámeme porque lo voy a tener todas las cosas ya listo y le voy a decir ¿sabes qué? Este es el momento. Así que gracias por darme ese like nos vemos en el próximo video recuerda que este video sale de lunes a viernes a las 12 del día mi nombre es Juan Carlos Carreras soy Real Estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Bye bye ¿Cómo? Ya nos vamos Ya nos vamos y le chao 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 Gracias.